¿Qué es el modelo de tres sectores? ¿Qué es el modelo de tres sectores? ¿Qué es el modelo de tres sectores? En este mercado hay una demanda y oferta de factores productivos, tierras, trabajos, capital. El esquema de flujo circular de la economía también toma en cuenta dos flujos. El primer flujo de insumos y productos. Este es el momento en el que las familias venden sus factores productivos a las empresas y estas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo es el flujo monetario. Acá empezamos nuevamente con las familias que tienen que comprar bienes y servicios y para esto las familias realizan un gasto. Las empresas por su parte como vendieron sus productos y servicios y esto les genera un ingreso pues ya vendieron sus productos y con este ingreso las empresas vuelven a invertir este dinero para crear nuevamente productos y servicios. Luego las empresas tendrán que pagar al mercado de factores de producción, salarios, salarios, rentas, este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso y con este ingreso la familia nuevamente vuelve a consumir bienes y servicios y gastarán de nuevo y así se repite nuevamente el proceso. Luego se integra un tercer agente que es el sector público o el estado y es el que tiene la función de interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. Recauda impuestos, las familias pagan impuestos al estado por vender sus factores productivos y las empresas también pagan impuestos por vender sus productos y servicios. El estado retribuye de alguna manera estos gastos a la familia y lo hace por medio de pagos como por ejemplo seguridad social, programas sociales, etc. Y a las empresas se los retribuye por medio de subsidios para que sigan produciendo. El estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Va a consumir productos y a sí mismo le va a generar un gasto.